El mejor fin de semana en el IndyCar. Así de simple y sencillo, se puede definir a la actuación de Agustín Canapino en la décima fecha del torneo 2023 de la categoría estadounidense que se realizó en Toronto, Canadá. Los resultados así lo reflejan. Largó decimoctavo y terminó decimosegundo, igualando su mejor actuación en su temporada debut en la especialidad. La cuarta experiencia del piloto del Juncos Hollingen Racing en un circuito callejero fue realmente positiva, aunque con algunos sustos. Principalmente por la clasificación bajo la lluvia, en la que el titán manejó por primera vez su dalara Chevrolet con estas condiciones climáticas adversas. Aunque el trompo que hizo no bien salió a la pista fue un llamado de atención, Canapino dio muestra de su talento rápidamente. Con la pista mojada, mejoró vuelta tras vuelta hasta colocarse noveno en su grupo y así consiguió su mejor puesto del año en la grilla. La competencia comenzó con un accidente múltiple detrás de Canapino que mantuvo su posición de largada. Eso provocó una bandera amarilla que se extendió por diez vueltas. Ganó dos puestos en los siguientes siete giros y avanzó hasta el decimosegundo lugar cuando los líderes comenzaron a pasar por boxes. En la vuelta 27, el argentino fue superado por el mexicano Pato Oward, quien venía recuperando posiciones después de parar en los pits. Ocho rondas más tarde fue el turno del arrecifeño de visitar los boxes cuando estaba decimosegundo en el lote. Volvió la pista decimonoveno y desde ahí inició su recuperación. Marchaba decimocuarto cuando una segunda bandera amarilla, esta vez provocada por un golpe al paredón de Román Grojean, neutralizó la prueba en la vuelta 42. La acción solo duró un par de giros, ya que un trompo de Helio Castro Neves motivó una tercera bandera amarilla, que Canapino aprovechó para volver a pasar por los boxes. Ingresó décimo y salió decimosegundo gracias al rápido trabajo de sus mecánicos que tardaron poco más de siete segundos en el trámite. A 20 vueltas para el final, en merced a un buen ritmo y un manejo prolijo, Canapino llegó hasta el décimo, aunque en los giros siguientes el arrecifeño fue superado por autos más veloces y cruzó la meta a décimosegundo. La carrera la ganó el danés Christian Lungard, con más de cinco segundos de ventaja sobre el español Alex Palou, que sigue al frente del torneo. ¿Y a vos qué te pareció la actuación de Agustín Canapino en Toronto? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!